El Rey de los Cielos 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 Están allí porque es una producción que tiene que ver con la vida, con el niño de Dios. Y bueno, qué satisfacción tan grande es poder hacer ese trabajo acompañado de tantos amigos, músicos y de tanta gente, amiga y de instituciones que nos están apoyando para llevarle a Ciudad Biblia un rato de felicidad, de alegría, a través de los cantos de alcanza al niño de Dios. Para mí es una satisfacción. Gracias.